Presidenta, estuvimos hace unos minutos peleando para restablecer mi forma de votación y me distraje, como se le dijo. ¿Estamos tratando el proyecto del senador Marino y la modificación a la ley de quiebra y concurso? No, 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 todavía quiebra, no, es el último orden del día. ¿Esta es una votación separada? Sí, esto es lo de telefonía móvil. Muy bien, muy bien, gracias porque no culpo a nadie del tema de la conexión de hoy porque interpreto que es la propia maldad de los objetos inanimados, pero no hay problema, así que está bien, tiene la palabra. Salvado. Sí. Con este tema de la telefónica, yo valoro el proyecto del senador Marino, yo también presenté muchos proyectos, incluso pidiendo, todos estos años pidiendo conexiones en zonas de frontera, en Aguas Blancas, en Salta, que es la frontera con Bolivia, la gente se conecta con la telefonía de Bolivia porque la telefonía argentina no funciona. Bueno, yo recuerdo, porque tuve la oportunidad de participar, cuando se hizo el marco regulatorio y el proyecto de concesión ya hace tantos años, en el 93, del sistema telefónico, una de las obligaciones prioritarias que había para las compañías de servicios de telefonía móvil, que era algo nuevo, era la cobertura de la mayor cantidad de localidades del país y también la cobertura, algo que recuerdo muy bien, que fue una exigencia de la Comisión de Seguimiento de las Privates Cerciones, la cobertura de las rutas. Con esto no se cumplió, esto no se cumplió, porque cuando los servicios son monopólicos, sean privados o del Estado, y los controles son laxos, suceden estos incumplimientos y a la larga termina siendo, obteniendo más fuerza, más poder, porque es más permanente el lobby y la fuerza de las empresas que la propia capacidad de los entes que se van renovando, las autoridades y las políticas, terminan teniendo menos poder de control y tienen menos poder de gestión que las propias empresas concesionarias. Y esto se ve en telefonía, se ve con la concesión de aeropuertos, y así es, porque nosotros, no voy a culpar solamente a la voracidad privada, sino también a la falta de control, la falta de continuidad, y de qué manera, no digo en este gobierno, sino de hace rato, que los organismos de control fueron cooptados por la presión y el lobby de estas compañías. Yo recuerdo un reclamo por tema de mi provincia a Lozna, que el ente que regula los aeropuertos por incumplimiento del concesionario, y al final la respuesta era como si me hubiera contestado el concesionario. Lo mismo me pasó con el organismo de control de la comunicación, al final, cuando responde, parece que fuera el concesionario que estuviera respondiendo. Y acá no es diferente esto. como dice acá el pliego de bases del año 93, estoy hablando, el sistema está diseñado para que haya una máxima cobertura posible, para que se busquen los habitantes de las provincias, si me permite leer pequeños párrafos. Otro párrafo es que el gobierno de la nación pretende que los servicios atiendan amplios sectores rurales que no tienen cobertura telefónica en 1993. Yo les digo que hoy tampoco tienen cobertura telefónica. Aquí, no para no ir muy lejos, aquí en Salta, a la salida y a la, para ambos lados del aeropuerto no hay señal. Viajar en rutas y ahora que muchos senadores por falta de de comunicación aérea lo están haciendo por rutas, son todos testigos de qué manera es un infierno poder comunicarse por las rutas argentinas. Hay lugares que funcionan perfectos y la mayoría mal. Entonces, este proyecto y otro que seguramente tendríamos que ver con varios que presenté también yo y otros senadores, tiene que ver con que desde el Senado instemos, obliguemos, regulemos las exigencias porque la verdad es que es un paso obligar a uno a que diga dónde tiene servicio, pero la verdad es que desde el año noventa y tres están obligados a prestar servicio en todos los, en todas las localidades urbanas, en muchas rurales y están obligados a prestar servicio en las rutas argentinas donde la gente está al lado de la otra. O sea, aquí es como que estamos, no es la intención obviamente, no estemos flexibilizándole las obligaciones. Pongamos empeño con los entes reguladores para que realmente se les obligue a estas empresas monopólicas, se las obligue a dar un buen servicio. porque ya les digo, si el monopolio, aunque fuera estatal o privado, si no hay control y no hay capacidad de hacerlos marchar y cumplir con la norma, al final son más poderosos que el propio Estado. Y eso se vislumbra acá, así que yo creo que es un paso, pero no debemos descuidar poner empeño en que realmente cumplan con ese objetivo original del año 93 sabiendo que todos estos años hemos tenido los peores indicadores de cobertura, de velocidad comparado con los países vecinos y ahora sin duda como no se ve que haya condiciones propicias por la crisis económica más la crisis por la pandemia, no voy a decir que lo mismo son dos cosas, no se ve que haya voluntad de las empresas de invertir en los próximos años y no vamos a resignar que todo el mundo esté con la velocidad de 5G y acá vamos a seguir todavía en los lugares porque no hay servicio o hay 3G o apenas va a haber 4G. Así que yo además voy a votar a favor pero quiero señalar en las situaciones que estamos y que con un pequeño parche valioso por supuesto no terminamos con el problema generado por la falta de inversión la falta de control y la presión a estos monopolios que tanto alejan a los argentinos de vivir comunicados como debería ser. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Luenzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!